Si pensaste que yo me iba a morir por mí, te equivocaste Si pensaste que yo me rendiría a tus pies, sigue pensando así No te cuesta nada seguir engañando, si es tu forma de vivir Pero todo vuelve, no dura cien años, todo lo malo es así Te gusta que llore, que llore por ti, te gusta que sufra, que sufra por ti Algún día sé que arrepentirás y no podré volver atrás Te gusta que llore, que llore por ti, te gusta que sufra, que sufra por ti Pero ese día que quieras volver a mí, será muy tarde para ti Si pensaste que yo me iba a morir por ti, te equivocaste Si pensaste que yo me rendiría a tus pies, sigue pensando así No te cuesta nada seguir engañando, si es tu forma de vivir Pero todo vuelve, no dura cien años, todo lo malo es así Te gusta que llore, que llore por ti, te gusta que sufra, que sufra por ti Algún día sé que arrepentirás y no podré volver atrás Te gusta que llore, que llore por ti, te gusta que sufra, que sufra por ti Pero ese día que quieras volver a mí, será muy tarde para ti Vamos a todos los amigos, gente de la banda, arriba